¡Muy buenas chicos y chicas! Al habla ChibiKey y aquí seguimos en Final Fantasy XII de Zodiac Age. Hoy por fin vamos a jugar ya el final del juego y nos vamos a proclamar Amos y Señores de Ivalice, porque también conseguiremos nuestro ansiado platino. Antes de nada nos queda todavía una magia por conseguir y así poder desbloquear el trofeo de Arcanista, creo que se llama, y esa magia es Morbis. La conseguimos aquí en los túneles de Valheim y nos la vende el mercader que está al comienzo de los túneles. Esta magia ya la podríamos haber conseguido un poco antes, pero hasta cierto punto de la historia, pues este mercader no nos vende la magia, al igual que por ejemplo el mercader Pagnamu, el que está en Nabudis, hasta que derrotamos al jefe Hidro en las cataratas de Ridorana, pues tampoco nos vendería el SNA+. Pues esto es básicamente lo mismo. Entonces, bueno, lo hemos dejado hasta este punto porque realmente, bueno, Morbis es una buena magia, pero tampoco íbamos a hacer uso de ella, por lo tanto no me interesaba demasiado obtenerla mucho antes. Me daba exactamente igual. Pero vamos a ir a por ella porque así vamos a desbloquear ya por fin el trofeo de Arcanista. Si habéis ido siguiendo la guía paso a paso, deberíais de tener ya todas las magias, chicos. De todas formas, lo más probable es que os traiga un vídeo resumen de dónde conseguir todas las magias, por si os habéis dejado alguna por el camino, pero habiendo seguido la guía, no deberíais de haberos dejado nada. Vale, estamos a punto de llegar. Aquí está el mercader, hablamos con él. Yo ya la he comprado, chicos, lo que pasa es que se me olvidaba deciroslo. Os enseño en el mapa dónde me encuentro y, bueno, os voy a mostrar dónde está la magia. Aunque ya la tenga comprada, ahí la tenéis, ¿vale? Morbis, 8500 kilos. Es, bueno, carilla, ¿eh? Es bastante carilla. Pero una vez la hayáis comprado, deberíais saltaros el trofeo por obtener todas las magias. El trofeo por obtener todas las técnicas lo conseguimos en el gran faro subterráneo, donde pudimos obtener la última que fue rompebrazo. Así que, chicos, deberíais de tener ya los dos trofeos relacionados con magias y técnicas. Dicho esto, ahora sí, nos vamos ya a completar el final del juego. Tenemos que ir a la fortaleza de Bahamut, donde nos espera Bain, ya lo sabéis, el líder del imperio. Y creo que no nos lo va a poner fácil, que se va a montar una buena guerra. Vamos a ver muchos disparos, muchas muertes, lo más seguro, grandes explosiones. Así que, chicos, que os puedo decir, disfrutarlo. A mí eso me encanta, o sea que voy a estar encantado de la vida. Yo os tengo que decir que a mí el final de este juego me recuerda mucho a la guerra de las galaxias, a Star Wars. No sé cuántos de vosotros habéis visto la película, pero os juro que me recuerda mucho a ello, porque, no sé, una resistencia, una princesa, muchas naves, muchos disparos. Y no solo eso, hay más similitudes, pero bueno, dejémoslo ahí. Vamos a ir, chicos, al puerto de Baffolheim, aunque tenemos el aeródromo un poquito más lejos. Es una buena oportunidad para que, si necesitáis, reabasteceros de objetos o lo que sea, pues tenéis todas las tiendas por el camino, ¿vale, chicos? Es para recordaros que podéis, pues, comprar varios objetos o lo que necesitéis. Que puede que si habéis jugado el modo desafío y todo lo opcional que hemos hecho, pues, hombre, andaréis un poco regular, ¿no?, de objetos. Cuando estéis listos, pues, nada, os venís aquí al aeródromo y vamos a subirnos al estral. Barcos privados, ya lo sabéis. Aquí, hablamos con ella, subimos a nuestro estral y elegiremos Bahamut, la fortaleza aérea. Ahí nos sale marcada, parpadeando. Pues nada, chicos, os voy a dejar con unas cuantas escenas, disfrutad de ellas y luego, pues, continuamos. This wind, what could it be? A tornado? A tornado? It's headed right for us! ¡Avada! ¡Avada, venga, venga! ¡Avada, venga! ¡Avada, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 So you hold him as a hostage? No, Uncle. He will fight with us, against Vayne. Leave it to us. Understood. Our fate is in your hands. Yes. I got the princess covered. Well, I should say that. We're relying on you for fire support. Give them something to think about. We'll pick our moment and make our move. Quite the welcome. Careful. One follows. Ah, you want to dance? Then let's dance. A new partner. It's not easy being this popular, you know. It's not easy being this popular, you know. There it is. Come on. Come on. Come on. Vane will be in the fortress's command tower. I saw something of the like on our way in here. Right above our heads. We need not fight all the empire to win. If we can get to Vayne, we can put an end to this war. Let's get going then. Find Vayne wherever he's perched and knock him off. Well, we're going to be in the fortress. Well, gentecilla. Pues aquí estamos de vuelta. Estamos ya dentro del bajamut. Por aquí tenemos una tinaja con una materia oscura. Ahora nos vamos hacia la izquierda. No os molestéis demasiado en explorar el bajamut. Porque no vais a encontrar nada interesante. Y tampoco sirve para nada. Por lo tanto, nos vamos a ir directamente a lo que es el objetivo, ¿no? Bueno, por aquí nos salen, pues, varios soldaditos que caen de un solo golpe. Nada que temer. Nos salen por aquí otros dos. Te dan ganas de morir, porque otra cosa. Subimos por estas escaleras. Eliminamos a este soldadito. Y seguimos avanzando. No. Eliminamos a este soldadito. Evade the whole world. The line is gone. We dare not fail them. We dare not falter. Stop worrying. We just have to clean up here, and then Ashe will be the queen. It's kind of hard to believe. ¡Madre mía la que hay liada fuera, eh! De flipar Y este enemigo, alfil acorazado Es un poquito raro, ¿verdad? No sé exactamente qué tipo de monstruo es En fin, nos vamos por aquí atravesando este puente a la derecha Y ahora nos vamos hacia la izquierda Pasamos a la siguiente zona Y aquí tenemos que activar un panel que tenemos justo enfrente Para poner en funcionamiento el montacargas Esto de aquí A ver si me deja ¿Por qué no me deja? Ah, vale, que es a este lado Son los controles del montacargas Parece que llega hasta lo más alto del conducto central Pues lo ponemos en marcha So you have lived I am Judge Magister Even in disgrace My just reward for aiding the Empire that destroyed my homeland Gabranth, do not blame yourself anymore You confound me, brother You confound me, brother You failed Landis You failed Damasker All you were to protect All you were to protect Yet you still hold on to your honor Most precious I do as I must, brother Or is that not answer enough Vaya, 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 vaya Parece que tenemos visita Ni más ni menos Que el juez Cabran Vamos a intentar robar Parece que no hemos podido Lo intentamos otra vez Y una poción X Si llegamos a tardar un poco más Penelo lo mata colapsos Look, Bush Your friends die As they must For sure you cannot protect them Know now the despair You have taught me Wow Ni mil, eh Ni mil puntos Pues ya está, chicos Eliminado ¿Tienes tu fillo de esto? I would ask you the same Let this end Noah I have no right to be called by that name Then live And reclaim it Una vez que hayáis vencido a Gabran Apareceréis otra vez aquí en el montacargas Y tenemos que activarlo de nuevo Así que nos acercamos al panel Y lo ponemos en marcha Agarraos que se avecinan curvas, chicos Se avecinan muchas curvas I bid you welcome to my Sky Fortress The Bahamut I must apologize for my delay in welcoming you aboard my ship Permit me to ask Who are you? An angel of vengeance Or perchance a saint of salvation I am simply myself No more and no less And I want Only to be free Such a woman is not fit to bear the burden of rule Weep for Dalmasca For she is lost Observe well, Larsa Watch and mark you The suffering of one who must rule Yet lacks the power No 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 brother I will not Though I lack your power I will still persist Bold words, child Lord Larsa Well, here we are Well, here we are We have to fight That's what we call the attention It's super extraño Que nos enfrentemos a un jefe And no tenga ningún estado Tipo coraza O prisa O algo así ¿Por qué hablarán tanto cuando saben que encima van a morir? Madre mía, está Penelo con el colaps Ataque especial Pues está bastante chulo, me gusta 705 puntos de daño Derrotado Demasiado fácil, ¿verdad? Lord Brother Larsa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Yes, I will defend Lord Lhasa. The hound strays. Treason bears a price. One I gladly pay. Bane, ¿qué te está pasando? Todos tus subordinados se te están poniendo en contra. Nos enfrentamos ahora a Neo Bane. Se ha convertido en una especie de monstruo terrorífico. Me imagino que no sé si es por el poder de Benat o no sé exactamente. Pero bueno, que vas a ser derrotado igual. O sea, que da igual la forma que tengas porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Eres igual de patético. Ivelisse va a saber a un nuevo rey dynastia y el hombre va a mantener su propia historia. La tiranía de los dios ha terminado. No somos sus papeles. La libertad por la que hemos esperado está en la mano. Ay, 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 que si la ansiada libertad, deshacerse de los dioses... A ver si en eso estamos de acuerdo. Debemos ser libres y no estar sometidos al yugo de ningún ser ultrapoderoso. Pero estas no son las formas, Ben. Estas no son las formas. Aquí viene con su ataque especial. Parece poderoso. Ahora veamos cuánto daño nos hace. Impresionante. 865. No voy a hacer comentarios, pero es que, en serio, tanta escena para luego hacer ese daño. Es muy patético, en serio os lo digo. Seguimos atacando, chicos. Dejamos que Penelo, cuando pueda, utilice su colapso. Eh, ha creado una barrera mágica, vale. El colapso ya no va a funcionar demasiado. Pero bueno, los ataques siguen haciendo bastante efecto. Unos cuantos ataques más de Bang y le derrotamos. Listo. 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 ¡Es Fuendi también! Rolly. Listo. Este espíritu. ¡Suscríbete al canal! 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 Con su colapso Acaba de crear Una barrera de fuerza Lo cual nos impide hacerle daño Ahora con ataques físicos Viene otro ataque especial Parece que se ha vuelto loco Solo hace falta fijarse en el rostro Le ha dado ahí un brote psicótico O algo, sabe que va a perder Y es como, aaaah Le ha entrado la rabia y se ha vuelto loco ¿Veis? ¿Veis? Es que mirad que cara, eh Tiene cara de asesino en serio Madre mía A ver, a ver Pues encima lo hemos bloqueado, eh Tócate las narices, va, va Y bloquea el ataque ahí, con dos cojones Si es que eres muy grande, va Eres muy grande ¿Nos ha vuelto a repetir el ataque? Si, es el mismo, ¿verdad? Bueno, a lo mejor ahora podemos ver Cuanto daño nos hace Si no lo vuelva a bloquear, va Entonces ya me parecería sorprendente Vamos a ver ¿Lo ha vuelto a bloquear? ¿En serio? O sea, este van es muy grande Es muy grande Pero, pero estoy flipando Bueno, tenemos Creo que 80 de bloqueo, ¿no? O 90 por ahí O sea, que no está nada mal Pero que grande, en serio Que grande Ha bloqueado dos ataques especiales Seguidos Y aquí viene otro más Pero este ya es distinto A ver, yo la forma Os lo digo en serio No la entiendo Pero también admito Que es bastante molona No sé por qué Pero me mola Me mola Vale, este ataque Este ataque Ha rozado los 4000 puntos de beat Bueno chicos Pues hemos terminado ya Con todos los jefes Así que disfrutad De las escenas finales Que molan Un montón Bueno, antes de que sigáis Disfrutando de las escenas Esto merece una mención Y es que Nos van a saltar ahora Los trofeos Ahí los tenéis chicos Con mis propias alas Pero el más importante Amo y señor de Ivalice Ahí tenemos Nuestro ansiado Trofeo platino Dicho esto Seguid disfrutando De las escenas ¡Suscríbete! 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 El día es terminado. Ivalice mira al horizonte. Un día nuevo ha aparecido. Nosotros somos libres. ¡Van, el Bahamut! Un mensaje de los Aleksandr. Llegarlo, señor. Este es Judge Zargarbath, Capitán de los Aleksandr. Trabajo de los 12 Damascos de la Arcaidia. Le presento a todos los ejércitos en el espacio de Rabanastro. El Bahamut debe no ser permitido caer en la ciudad de Rabanastro. Estamos preparando a ramla. No interrumpir. Madre. Si ella caer, la pala no mantiene. Y todos los Rabanastro serán deslizados. Todos los ejércitos, concentrarse en los ejércitos de los Aleksandr. Una vez que el Bahamut esté cerrado en la ciudad. ¡Vaamut! Creo que es un poco más tarde para estar llevando a la llave. ¿Baltheer? Espera. ¿Baltheer? ¿Dónde estás? ¿Qué es? ¡Vaamut! Parece que ha llegado bien. Estrela es una gran lockera, ¿no? ¿Qué piensa que él ha preparado? ¡Baltheer! ¡Marquis, duro al Juan de la abogacía sobre mi, ¿bita? Just getting somewhere with these gloss air rings. Almost done. Don't want him ramming me before I fix them, do we? Balthier, ¿sabes exactamente lo que estás haciendo? Princess, no necesidad de preocuparse. Espero que no has olvidado mi papel en esta pequeña historia. Soy el líder. ¿Sabes lo que dicen sobre el líder? Él nunca muere. Let's fly. Brian, power to the gloss air rings. Brian? Do I have to do everything around here? Listen to me, Balthier. Get out of Baha Mood immediately. Please, Balthier, you mustn't die. Please, Balthier, come back. I'd say you're in more of a supporting role. Fran, please. Van, the straw's in your hands. You'd better take care of her, you hear? There's one scratch on her when I get back. Roger that. We'll be waiting for you. Balthier! 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 Gracias. 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 Chicos, chicas, siento deciros que aquí se termina el juego, me ha encantado, me ha gustado bastante, sí es cierto que tengo otros Final Fantasy bastante más por encima que este, pero no ha estado mal, y, bueno, lo único que tengo que decir de todas estas escenas finales es que me ha encantado el look de Penelo cuando han pasado los años, porque estaba preciosa, la verdad. Dicho esto, espero como siempre que la guía os haya resultado muy útil Os agradecería un buen like Suscribiros al canal para futuros vídeos, futuros juegos, futuras sagas Y nos vemos ya en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto gentecilla!